Chiqui, mi amor. Pásale. ¿Ya viste? Te dejaron una escalera. Ah, sí, la trajo Horacio. Es que van a darle una manita de pintura a la casa. No, si le hace falta. Pero oye, Dani, ¿por qué no me dijeron a mí? Es que van a retocar el segundo piso y yo no quiero que te caigas. Ay, ahora soy un inmutín. No, 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 yo no dije eso. Es que mi hermano Esteban... Sí, ya sé. Esteban es súper atlético, ahora está súper bien hecho, los dos súper educados, caritas los dos. Ojalá yo de grande sea como ellos. Ya, por favor, relájate, no te compares. Ah, o sea, tampoco tengo esperanza. No, es que tú eres más... inteligente. Y un poco ardido a veces. Pero si me quiera. Ya ven, ti. Vamos. Les agradezco que me ayuden, chicos. El pintor me quería cobrar una fortuna. Le querían ver la cara de turista. Pero no se preocupe, ahorita va a quedar súper bien su fachada. ¿Es segura la escalera que trajiste? Tú tranquila, ma, y nosotros nerviosos. Ay, no, no. ¿Nerviosos? Hola. ¿Por qué nerviosos? Por nada. Es que tu mamá piensa que la escalera está muy alta. ¿Yo les puedo ayudar? Estaría padre, cuñado, pero solo hay una escalera. Si no, sí. ¿Por qué no mejor le ayudas a Dani con su computadora? Creo que tenía un virus, ¿no? Sí, sí, algo así. Vamos a estar en mi habitación. Bueno, ahorita nos vemos. A mi hermana le gustan los kits. Kiki es de los mataditos, señora. No se preocupe. Voy a sacar esto. Tú llévate los rodillos, ¿no? A ver. Oye, pero ¿y qué le pasó a tu computadora? Nada. Es solo un pretexto para que no nos moleste. Ah, ya entiendo. Mira, de los dos, la más lista eres tú. ¡Oye, mamá, ¿qué haces? ¡Horacio! ¿Qué pasó? ¡Mamá, Esteban! ¡Mamá, Esteban! Horacio se descalabró y peor aún, se fregó la cadera. Sus papás se quedaron con él en el hospital. Ay, gracias a Dios, tú estás bien. Me dijeron, me dijeron que la escalera era segura. Mamá, ya te dije que fue una tipa. ¿Tú la viste? Sí. Bueno, no le vi la cara, pero era una tipa. Tiró la escalera y salió corriendo. Eso no tiene sentido, Dani. Horacio es un joven muy decente, educado. ¿Quién querría hacerle daño? Voy a hablar con sus papás. Esteban. Fue un accidente. ¿Por qué no me creen? Dani, Horacio no es lo que parece. Tu mamá cree que es súper decente, pero no. Le encanta bulear gente. Yo estaba con él en la escuela y a mí me quería agarrar de su puerquito por ser de los matados. Ay, mi amor, yo sé que te caí en la boca. No, Dani, no es tan decente como tú crees. Es bien mala onda. Si yo te creo que alguien lo tumbó de la escalera, ¿por qué tú no me crees? Sí te creo, perdóname. Yo sé que Horacio es muy violento, pero... ¿también con las chavas? Con todos. Y yo creo que alguna chava, pues, se la quiso cobrar. La chava me está bateando y te juro que yo soy inocente. Claro, sí, claro, claro. Eso dicen todos los hombres culpables. ¿Pues qué hiciste o qué? Nada. Mira, o sea, quedamos ya a tomar un café de una amiga y ella. Ah, ¿en serio? Velo. Ya se te está quitando lo tímido, ¿no? ¿Cómo te fue? Pues, la verdad es que no me fue. Sí la planté. Ay, no puede ser. Y eso no es hacer nada. Pues, es que no fue mi culpa. Mira, mi hermana tuvo una boda y me pidió de urgencia cuidar a mi sobrino. Animó de fallarles a mi familia. ¿Tú lo harías? Sí, claro. Pero, ¿entonces por qué se enojó? Es que, mira, le iba a avisar, pero mi celular se quedó sin pila. Y cuando encontré el cargador, mi sobrino me escondió del celular. Y para cuando la encontré, ya la había plantado. Entonces, mi amiga se sintió y anda poniendo enredas que yo soy un gandalla y sin palabra. Imagínate. Ay, no, es porque está ardida, ¿eh? Yo que tú le contestaría las cosas que se merece por ardidas. Marieta, Marieta, no le des cuerda. Si esa niña está sentida, lo que tienes que hacer es volverla a invitar. Sin agresiones. Eso nunca termina bien. Como dice el dicho. Ese, el que siembra espinas no cosecha flores. Ay, y como siempre, don Tomás tiene razón. Pues mira, si mi amiga sigue así de pesada, te puedo invitar a ti. ¿Qué? Yo te juro que no te planto, Marieta. O no, don Tomás. Ajá. Sí, 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 Rafa. Ándale. Que chigui, que chigui. ¿Cómo sigue Horacio? Bien fregado. Tiene que ir a rehabilitación para volver a caminar. ¿Y sus papás ya saben que tu amigo es violento hasta con las chavas? ¿Quién te dijo eso? ¿Es verdad o no? Eso no es tu problema. Entonces, ¿es verdad? Horacio le hizo algo malo a la chava que lo tiró. Dani, es mi brother. ¿Y qué no te interesa saber quién lo mandó al hospital? Bueno, Horacio me platicó de una vecina suya, Jennifer, pero te recomiendo no te metas en eso. No te metas en eso. El chico es vecino de Horacio y me dice que aquí cerquita vive Jennifer. ¿Vamos? Creo que me voy a morder la lengua con esto que te voy a decir, pero ¿no crees que tu hermano tiene razón? ¿Por qué nos tenemos que estar metiendo en todo esto, Dani? Tú no te metas en esto si no quieres. Te dije que podía venir sola. Dani, solamente dime una cosa. Quiero saber si te gusta Horacio. ¿De qué me estás acusando? No, obviamente de nada, pero es que quiero entender por qué estamos haciendo todo esto. ¿Y si hubieras sido mi hermano en esa escalera? Necesito saber si es una loca peligrosa o crees que estoy imaginando cosas. No, obvio no, pero bueno, por eso obvio te quiero acompañar, pero imagínate nada más si Jennifer le hizo y su Horacio que no nos podría ser a nosotros. Ya, no te preocupes. Yo te cuido, ¿sí? Ok, vamos. Esa es la casa. La loca, ahí viene, ahí viene la loca. Jennifer. Sí, gracias, no me interesa comprar nada. Queremos hablar contigo de Horacio Cruz. Pues a mí no me interesa hablar de él. ¿Y eso no te da derecho a tirarlo de una escalera, o sí? ¿Se cayó de una escalera? Así es. Pues se lo merece, ¿no? ¿Lo admites? Lo tiraste y saliste corriendo. A ver, admito que tengo razones, pero aunque quisiera no podría salir corriendo. Hasta luego. ¿Tú tejes toda tu mercancía? Sí. Bueno, es que estuve un buen tiempo sin poder caminar y ahí empecé a tejer, luego le agarré el gusto. Pruébatelos. Sí, están lindos. ¿Y qué te pasó? Ah, es que tuve una caída y prácticamente me deshice la rodilla. Por eso es que uso bastón. Si quieren, le pueden preguntar a mi ortopedista, ¿eh? Horacio, ¿cree que tú lo tiraste? Ni siquiera lo he visto después del hospital. Pero, dices que tienen motivos suficientes para... Horacio parece que no rompe un plato, ¿verdad? Él y yo salimos un tiempo y todo iba bien hasta que una vez nos peleamos y él se puso como loco y me aventó por las escaleras. ¿Por qué no lo denunciaste? Pues... No, es que sus papás se hicieron cargo de mí y de todos mis gastos médicos. Ellos me pusieron este puesto y luego las personas me dijeron que mejor que ya no le diera importancia. Oye, si te gustan, ¿te los puedes llevar? No, no, no. Muchas gracias y perdón por la molestia. ¿Nos equivocamos? Con Jennifer, pero no con Horacio. Es un hipócrita y machista. ¿Pero quieres que sigamos investigando? No, ya no. Pero es que todavía no sabemos ni quién tiró Horacio de la escalera. Es que ya no quiero saber. Me acuerdo de Jennifer caminando con su bastón y me da más coraje con Horacio y con mi hermano por ser su... Dani, tu hermano es buena onda. Quique, muchas gracias por acompañarme. Sabes que lo hago con gusto y más porque contigo me siento... protegido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Buenos días, vecinas! Está haciendo mucho calor, ¿no? Oye, ma, sí que me ha incurrado ahí, ¿no es Esteban? Sí. ¡Hijo! ¿Qué te pasa? Nada, ma. Me siento muy chido. Con mucha energía y mucho calor. Voy a dar una vuelta al parque. Esteban, no puedes andar así por la calle. Ay, es tan aborracho. No, si mi hermano no toma. Ay, no, mejor voy por su bata antes de que lo trepen a la patrulla. Ay, se volvió loco mi hijo. Ay, se volvió loco. ¿Se echó a correr sin ropa? Sí, como loco. No lo pude ni alcanzar. Le dio dos vueltas a la manzana como Dios lo trajo al mundo. Las vecinas llamaron a una patrulla. Se lo querían llevar detenido. Pero mi mamá los convenció de que no era peligroso. Ahorita se está bañando a ver si se le pasa el viajecito. Ay, no te imaginas qué pena, Kike, de verdad. Pero no entiendo, ¿qué tomó o qué? Nada, Esteban es un deportista. Venía de hacer ejercicio. Es una droga. ¿Una droga? Sí, es una droga. ¿Cómo sabes? Porque la probé y ya me está dando mucho calor. ¿Te vas a quitar la ropa o qué? Ay, no, 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 tú no, mija. No voy a pasar esas vergüenzas otra vez. No, 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 ayúdame, por favor. Kike, sócale. Dale, dale. No, no, no. ¿Qué vergüenza? No es tu culpa, cuñado. Alguien puso una droga en tu termo. Qué poca. Primero Horacio y ahora tú, Esteban. Claro, esto es una conspiración. ¿A quién le pegaste? A nadie. Ni que fuera Horacio. Algo hiciste. Dime la verdad. Fernanda. Si alguien me la tiene jurada, es ella. Buen día. Yo soy Fernanda Díaz. Así que tú eres la hermana de Esteban, ¿eh? Tú lo drogaste, ¿verdad? ¿Yo? He estado todo el día dando clases aquí. Si quieres puedes preguntar. Pero lo que le hayan hecho es poco para lo que se merece. Esteban es un chavo decente. Eso es lo que le hace creer a todas. Si no me crees, pregúntale lo que me hizo a mí. ¿Pues qué? ¿Te pegó? No lo creo. Hay muchas maneras de lastimar a una mujer. Mucho más fuerte que los golpes. Ojalá que tu hermano se pudra en el infierno. Pero así, ¿eh? Yo no le hice nada. ¿Qué? ¿Tu hermano también? Sí. Es un hipócrita como su amigo. ¿Y cómo te sientas, cuñado? Mal. No quería salir de la casa, cuñado. Apenas salgo y la gente me ve y siento que traigo un letra en la cabeza que avisa. Yo soy el loco que sale a correr encuerado. ¿Por qué tenemos que andar aquí? Para que mi mamá no escuche cuando me digas por qué Fernanda te tiene tanto rincón. ¿Ya para qué te haces tonto? Ya dinos. Bueno, no te vayas a sacar de onda. Pero si ya estoy bien sacada de onda. ¿Y si te pones así, peor? Fue un rebel muy loco. Fiera andaba enojada conmigo. No sé qué le dieron, pero se le fue el avión. Alguien le tomó unas fotos en ese estado y yo las subí a mis redes. Esteban. No fue mi mejor momento, Dani. No me siento contento de eso. ¿Y bueno, eso fue todo? Más o menos. ¿Segura que no fue ella la que me drogó? Mira, coñado, ya preguntamos si donde trabaja siempre estuvo ahí. No faltó ese día. Ya llegó, Fernanda. ¿Qué haces aquí? Yo la invité. Para que arreglen las cosas. No quiero que te pase lo de Horacio. Ay, Esteban, ¿hace cuánto que no me llamas, eh? Ay, ya sé. Es que tuve que cambiar de teléfono, de amistades, de trabajo y todo por tu culpa. Qué barbaridad. Eso de las fotos no es nada. Esteban todavía no les cuenta la mejor parte. Con permiso. Tú te quedas. Quédate para que confirmes que lo que yo digo no es mentira. Lo de las fotos no es lo peor. Esteban todavía no les cuenta la mejor parte. ¿Horacio? ¿Quién habla? Soy Jennifer. A la que tiraste por las escaleras. ¿Y te acuerdas de mí? Me arruinaste la rodilla de por vida. ¿Jennifer? ¿Tú me tiraste? A ver, tengo que usar un bastón. Yo no hubiera podido correr. Yo no hice nada. ¿Y para qué me hablaste? Ahora sabes lo que se siente, ¿verdad? Lo de las fotos es verdad, ¿eh? Tú las subiste. Eso yo nunca lo he negado. Ay, qué valiente, ¿no? Y antes de que lo pregunten sí. En esas fotos estaba casi desnuda. ¿Habías tomado mucho? Apenas llegué en la fiesta. Había vivido muy poco. Es por eso que sé que alguien me drogó a propósito. ¿Pero sigues pensando que fui yo? Ay, mira, no sé, ¿eh? No sé, tal vez. Pero de algo sí me acuerdo. De que me quitó la ropa fuiste tú. No tengo por qué estar escuchando esto. A ver, ya se te acabó la valentía, ¿o qué pasa? Ya sé, lo que tú requieres es que tu amiguito Horacio esté aquí echándote porras como esta vez, ¿no? ¿Qué, ya no te acuerdas? Esteban, por favor, dime que eso no es cierto. Qué loca te da la gana. A ver, te sentiste muy, hombre, ¿no? Manoseándome sin que yo me pudiera defender. Lamento que te enteres de quién es tu hermano realmente. Daniela, ¿necesitas ayuda? No, muchas gracias, don Tomás. Ya no sé qué pensar de mi hermano. ¿Por qué me tuve que poner a investigar? Es que no sabía ni siquiera qué ibas a encontrar. Bueno, voy a traer un té, algo más, ¿quiere? No, está bien, don Tomás. Muchas gracias. Tú no estás bien. ¿Y ahora por qué esa cara, Rafa? Pues es que mi amiga me sigue hablando fea. ¿Ya les he hablado? Pues es que estuve pensando, don Tomás. Ay, no, es que ese es el problema. Pues no pienses tanto, ¿entendrán? Es que nomás invitarla se me hace poco. Miren, estoy pensando en llegar con un detalle o algo. ¿Alguna idea? No, ¿sabes qué? Yo creo que ya deja de serte tonto, ¿no? No te disculpes, no necesitas regalarle nada. Nada más ve y que te perdone y ya lo va a entender. Porque aparte, no fue tu culpa el plantón. Creo que tienes razón. Tengo que agarrar el toro por los cuernos. ¿Saben qué? Le va a mandar un mensaje. Eh, eh, eh. ¿Ustedes jóvenes? ¿Todo lo quieren arreglar con el celular? ¿Tienes...? ¿Qué, esa niña tiene que ver? Tú eres sincero, ¿eh? Búscala tú en persona. ¿En persona, don Tomás? Claro. Llévale unas flores. Eso te va a ayudar mucho. Pues yo estaba pensando en llegar con unos varuras. ¡Ah! Ay, ¿cómo crees? Pues, ¿qué no te acuerdas del dicho que dijo don Tomás? El que siembra espinas cosecha flores. ¡Ah! Esteban, ¿puedo? ¿Qué quieres? Venga, a ver, ¿cómo estás? ¿Por qué te tienes que meter en donde nadie te llamó? Pues, porque estoy preocupada por ti. ¿Y ahora cómo te sientes? Eres mi hermano, te quiero, pero... Pero soy un cerdo, ¿no? Bravo por tu descubrimiento. No te desquites conmigo. Lo que le hiciste a Fernanda no tiene nombre. Ah, no, sí tiene. Se llama Abuso. ¿Y lo que ella me hizo, cómo se llama? Fernanda no te hizo nada. Lo investigamos, fue alguien más, ¿entiendes? Y necesitamos saber quién es. Yo no te pedí tu ayuda. Ni Horacio tampoco. Así que, llégale. Esteban, ¿hay alguien más que tiene algo contra ti? Ese es mi problema. Pues sí, pero pienso que tienes miedo de hacer algo. Órale, qué inteligente eres. No, no necesito ser muy inteligente para darme cuenta que tú y tu amiguito han dañado a muchas chavas. Me quedé pensando en lo que me dijiste ayer, de que lo peor está por venir para tu hermano. Mi hermano ya no quiere que me meta en su vida. Se hacía de tener la conciencia. Dani, pero tienes razón. Ya checamos que ahora sí no lo tumbó Jennifer por las escaleras y a tu hermano no lo drogó, a Fernanda, porque estaba trabajando. ¿Pero sabías algo? La chica que lo esté haciendo, de verdad viene con todo. A Horacio le rompieron la cadera, pero Esteban no me quiere decir nada. Pues porque es tu hermano. Le da mucha pena. Yo creo que lo que tenemos que hacer es... un intercambio. Yo no quiero que se metan en mi vida, cuñado. Lo que hice es problema mío. Ni tuyo, ni de Dani. A ver, Esteban, pero no me platiques lo que has hecho tú. Cuéntame lo que ha hecho Horacio. ¿Horacio? Sí. O sea, eres tu mejor amigo, de seguro le sabes todo. ¿Quién más querría tirarlo de una escalera? Bueno, sé que Horacio a veces se pone un poco loco y se le va la mano, pero no es un monstruo. ¿Y con cuántas chivas más se ha puesto loco? ¿Y por qué tendré que decírtelo? No, digo, si no me lo quieres decir, no me lo digas. La única diferencia aquí es que Dani ya habló con él y él sí le dijo las cosas. Todo respecto a ti. Manches. Es más, llámale si quieres. Es que yo nunca he rajado de las golpizas que le ponen sus novias. Hay otra chica que me ha hecho.